La Comisión Directiva de la Unión de Industriales de Quilmes ¿Qué pasó? Esto fue en la Bernaneza, hace unos pocos días, y resulta que lo que comenzó siendo bueno, hagamos algo, veamos cómo podemos, se transformó en un evento que convocó entidades, representantes políticos de sectores de ONG, universidades que fueron por fuera de Quilmes también, y de modo que en la conversación de Translienda, Sandra, me mostrabas la sorpresa, grata sorpresa que provocó el evento. Sí, realmente sí, estamos sumamente orgullosas, contentas, porque bueno, yo hablo en nombre de todas las mujeres que represento del Departamento de Mujeres, soy la Presidenta del Departamento de Mujeres de la Unión Industrial Quilmes, y eso lo tengo que destacar, que me acompaña un grupo maravilloso de mujeres, muy muy comprometidas, y trabajan incansablemente, han trabajado incansablemente por esta muestra y por todos los objetivos que nos vamos a plantear en adelante. Cuando una persona visitó en la muestra, ¿qué había? ¿Había stands? Había stands. Y había propuestas. Había propuestas. Lo que me llegó a mí, por mis fuentes personales, es que los contenidos eran contenidos densos, o sea, había mucha propuesta. Mucha propuesta. El primer día íbamos conferencias, la mujer en el deporte, por ejemplo, tuvimos una de las oradoras fue Salomé Di Llorio, que es una árbitra de fútbol. Tuvimos dirigentes de McFood, que ellos son un grupo de mujeres, que su objetivo es pasión sí, violencia no. ¿Pasión sí, violencia no? Y bueno, ellos ahí contaron todo el liderazgo que tiene la mujer en el deporte, y bueno, también todos los obstáculos que conllevan, ¿no? Porque no es fácil a veces... Abrir espacios. Abrir espacios que una mujer, una mujer árbitra es este... Después, bueno, se comprometió el Ministerio de Producción de la Nación, que nos mandó una capacitación muy importante, y bueno, abrimos un vínculo para más adelante. Hay nichos de actividades que son profundamente masculinos, ¿no? O sea, son densamente masculinos. Dense masculinos. Uno habla de... Por ejemplo, estábamos hablando del referato, y uno dice, bueno, el referente tiene sed, tiene sed. Sí, así es. Hay eso, ustedes están trabajando para ablandar esas situaciones. Para ablandar eso, para exponder a las mujeres. Aún en los cargos directivos de las industrias, ustedes están en los industriales, en general un industrial, cuando uno habla de un industrial, está hablando de un hombre, en general. En general, sí. O sea, perdón, en el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo es así. Pero bueno, ahora la mujer cada vez va escalando más, va tomando posesión, y va mostrando durante muchos años la mujer estuvo muy renegada, muy por abajo del hombre. Igual, cuesta, porque la mujer gana por mismos cargos, tiene un salario menor. Y bueno, eso es lo que se va luchando para poder rever toda esa situación. Pero bueno, la mujer escala cada vez más. Es sin duda un asunto que está en la piel de la sociedad, porque estos debates encienden mucho interés y nos muestran a todos qué situación, que si yo estoy pensando en un remis, en un remis, nosotros pensamos en un remis y pensamos en un hombre. Así es. ¿No es cierto? Sí, sí. El colectivo. Y el planteo es que haya a la par. A la par. Así como hay cargos que están abiertos para varones, que las empresas estén abiertas a tomar igualmente mujeres. Exactamente. Esto está funcionando. Y esa es la función del departamento, ir luchando para que la mujer pueda estar a la par del hombre. Es decir, nosotras somos mujeres que ya estamos en ponderar. Trabajamos para que otras mujeres también lo estén. Claro, usted está al frente de una industria. Claro, exactamente. Si no, no sería la renta más de facturar a los industriales. Exactamente. Para redondear, quiero preguntarle. ¿Este programa va a continuar el año próximo? Sí, sí. ¿Tiene planteos que habiendo tenido un éxito así, van a decir, vamos por más? Vamos por más, por supuesto, porque contamos aparte con todo el apoyo del presidente de la Unión Industrial de Quilmes, Horacio Castagnini, que siempre nos apoya desde el primer momento. Y bueno, cuando le planteamos esta iniciativa, él que es un visionario, dijo enseguida, vamos. Vamos por más y eso es lo que hace que la Unión Industrial de Quilmes siempre esté un paso adelante. Bueno, aquí estamos, tenemos tema, vamos a continuarlo sin duda y tendremos una nueva oportunidad para hablar, Sandra, y poder estirar más esta conversación. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a cada uno. Gracias.